¿Cómo puedo vencer el miedo de hacer mi webinar en vivo por primera vez? Esto lo pregunta María González. Yo te diría que no es miedo, es pánico. Y justamente por eso quise utilizar esa palabra en vez de miedo para el título de esta transmisión. El miedo a la desaprobación social es uno de los miedos más grandes que podemos sentir como humanos. De hecho, si estudiaste o estás estudiando mi curso, seguramente ya te diste cuenta y te expliqué que la parte del cerebro en donde se registra el dolor físico, cuando alguien nos pega, cuando nos lastimamos, es la misma parte del cerebro donde se registra la desaprobación física. Entonces tú imagínate, ¿por qué es así? Sí, porque evidentemente que el humano necesita que lo aprueben los demás para pertenecer a la tribu, porque como tribu tenemos mayor probabilidad de que la especie siga. Y tristemente los humanos no estamos diseñados para ser felices, los humanos estamos diseñados para que nuestra especie sobreviva. Para eso está diseñado todo el mecanismo que tenemos. Y por lo mismo, el que la gente nos desapruebe, nos duele tanto. Y muchas veces es impresionante como yo en este momento no estoy viendo a nadie, no te estoy viendo a ti, estoy viendo a una cámara, y finalmente esa parte de mi cerebro está en alerta y eso nunca se te va a quitar. Y es impresionante como en nuestro cerebro tenemos ese mecanismo totalmente integrado, que está en alerta, no me vayan a desaprobar, ¿qué van a pensar? ¿me van a juzgar? Entonces entiendo perfectamente bien tu pregunta María, y algunos comentarios importantes. Primer comentario es, ese miedo nunca se te va a quitar. Lo vas a controlar, va a disminuir, pero yo te garantizo que nunca va a llegar un momento en el que no sientas absolutamente nada de miedo, y eso es bueno, porque el miedo te activa, si lo sabes canalizar bien, el miedo te ayuda a dar un mejor mensaje. Yo cada una de las veces, antes de empezar una transmisión en vivo, o antes de empezar a hablar en público, en un video, en un curso que sé que van a ver cientos de miles de personas, siento la panza como se retuerce, siento la tensión de mis músculos, nunca dejo de sentir miedo. Sin embargo, la única diferencia, yo diría que la gran diferencia entre la gente que tiene éxito y la gente que no tiene éxito, no es que la gente que tiene éxito no sienta miedo. La diferencia importante es que la gente que tiene éxito, a pesar de sentir ese miedo, avanza y toma acción. Entonces, ese miedo, número uno, no va a desaparecer, simplemente va a disminuir. Ahora, si tú nunca has hablado en público, si tú nunca has grabado o transmitido en las redes sociales, entiendo que tal vez tu nivel de miedo puede estar mucho más elevado que tal vez, por ejemplo, el miedo que ya llevó desde 2004 hablando en público, ante la cámara, etc. Eso lo entiendo. Y por lo mismo, te quiero dar algunas estrategias que puedas implementar para que lo puedas controlar. Pero bueno, si tú que me estás viendo en este momento, ya es en vivo o en la grabación, sientes lo mismo que siente María y sientes miedo, platícalo. Compártelo. Me gustaría saber. Si tienes miedo, estamos en confianza, estamos en tribuna y te va a juzgar, platícame si tienes o no tienes miedo. Pero bueno, las estrategias son las siguientes. Número uno, y esa estrategia la ven utilizando desde 2004, en donde no había transmisiones en vivo, no había Facebook, no había Zoom, no había redes sociales. Yo agarraba una cámara digital gigante y con esa cámara digital me grababa y el miedo era el mismo. Y la estrategia es la siguiente. Nunca te imagines que estás hablando al mismo tiempo con miles de personas. Yo nunca hago eso. Nunca me imagino que miles de personas, aunque yo sé que miles de personas van a ver la grabación de este video que estoy haciendo en este momento, de esa transmisión, mi mente nunca está pensando en esas miles de personas. Mi mente está enfocada en una persona que sabe menos de lo que yo sé en el tema de mi zona de influencia, que necesita ayuda en ese tema y que yo tengo la autoridad y siento la autoridad para comunicarle y articular ese tema. Entonces, mi mente no está en qué estarán pensando miles de personas, en cómo me van a juzgar, en cómo me veo, en que si se me ve bien la gorra, que si estoy peinado o despeinado. Mi mente está en que yo, en el tema de mi zona de influencia, que es un tema que me apasiona, que tengo talento y que le doy valor a las personas, sé más que una sola persona. Y a esa persona, te recomiendo, le llamamos en trigo digital tu seguidor ideal, te recomiendo que le pongas un nombre. Ponle un nombre, imagínate cómo es esa persona. Imagínate que estás teniendo una llamada a través de tu teléfono o tu cámara, a través de FaceTime o Zoom o como tú quieras tener esa llamada. Te imaginas que estás hablando con una persona, con una nada más, y que tú sabes que esa persona sabe menos que tú de tu tema. Si tu tema es tocar guitarra, si tu tema es tocar el piano, artes marciales, y tu tema es tal vez finanzas, o tu tema es yoga, por ejemplo, y tú sabes que tú dominas ese tema y que sabes más y tienes más conocimiento y experiencia que esa persona que te estás imaginando, créeme que vas a sentir autoridad. Te vas a sentir muy bien porque estás en tu carril, estás en tu zona de influencia. Por eso insisto tanto en que identifiques bien tu zona de influencia. Porque cuando tú estás dentro de tu zona de influencia, y es un tema en el que tienes talento, has demostrado tener resultados, en el que te apasiona y en el que la gente necesita información de ese tema, la gente no te va a juzgar y tú te vas a sentir bien y con autoridad. Ahora, cuando la gente necesita un tema, por ejemplo, en este momento, tú necesitas información de cómo vender tu curso digital, ¿estamos de acuerdo? Tú quieres aprender, tienes hambre de conocimiento y quieres ser libre, quieres tener un curso digital que se venda en piloto automático y que puedas tener una gran calidad de vida y ayudar a la gente. No estás pensando en cómo me veo yo. Estás pensando en qué información te puedo compartir a ti para que hagas eso. Y eso solamente sucede cuando realmente tienes e identificas tu zona de influencia. Porque lo triste es de que si no la identificas y si no tienes el componente de que te apasiona el tema, de que tengas talento en el tema y de que además la gente tenga hambre de ese tema, entonces sí te pueden juzgar. Porque si te pones a hablar de un tema que solamente a ti te interesa y a nadie más y nadie más necesita, pues como no hay tanta necesidad de ese tema, el foco de atención se va a ti. Sin embargo, cuando ya haces tu tarea, haces todos los ejercicios que te recomiendo en el curso Tu Tribu Digital Paso a Paso e identificas bien tu zona de influencia, la gente, créeme, no va a estar pensando en ti. Yo te he dicho varias veces en el curso que el carisma no es algo que algunas personas tienen y algunas personas no tienen. El carisma sucede cuando estás hablando en tu zona de influencia. Si tú notas un gramo de carisma en cuando yo hablo en frente de la cámara, te aseguro que es porque estoy en el tema que me apasiona, que tengo talento y que sé comunicar correctamente, que es negocios en internet. Sin embargo, si tú me escucharas hablar de fútbol, soccer, por ejemplo, o de algún otro tema que no me interesa, en lo más mínimo, que no tengo ni pasión ni talento, seguramente ese carisma desaparece totalmente. Entonces, siempre y cuando no te salgas de tu carril, siempre y cuando, número uno, identifiques tu carril, y número dos, no te salgas de tu carril, créeme, la gente no está pensando cómo te va a juzgar. Entonces, esas son mis recomendaciones. Número uno, no te imaginas que estás hablando con miles de personas, imagínate a una persona la cual sabe menos que tú, tiene menos autoridad que tú en tu carril en ese tema. Y número dos, identifica bien tu zona de influencia porque eso te va a dar confianza, te va a dar autoridad y sobre todo, te va a dar mucho carisma para hablar. Entonces, espero que con esto conteste tu pregunta, María.